Luego de un ataque de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, en el que murieron cuatro personas, entre ellos dos policías en Colombia y siete personas resultarán heridas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que complican un alto al fuego. Los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese. Los rebeldes del llamado Estado Mayor Central, que se negaron a acogerse al Acuerdo de Paz de 2016, atacaron con disparos y cilindros bomba, un banco y una estación de policía en Morales, en el departamento del Cauca. Lo que ocurrió en Morales no fue un atentado a la policía, fue un atentado a la población. El ministro de Defensa calificó el ataque como un atentado terrorista y el ejército envió 100 soldados. La paz solo la lograremos con la transformación del territorio, que implica también la transformación de las condiciones materiales de existencia de la población. En Cauca y Valle del Cauca operan frentes comandados por alias Iván Mordisco, quien hasta abril se pensaba era el líder absoluto del Estado Mayor Central. Pero el gobierno lo apartó del proceso de paz que inició a finales de 2023. El presidente Gustavo Petro continuó negociando con otros cabecillas, que presuntamente agrupan a la mitad de los 3.500 combatientes del EMC, e inició una ofensiva contra las fuerzas de Mordisco. Gracias. 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 Gracias.